El ministro de defensa yemení ha escapado con vida de un atentado con coche bomba que ha dejado una docena de muertos y otros tantos heridos. El artefacto de gran potencia ha estallado al paso del convoy en que viajaba el general Ahmed Mohamed Nasir por las calles de Sanaa, la capital del país. Siete de los fallecidos eran escoltas personales del ministro, que ha sobrevivido a cuatro tentativas de asesinato desde la formación del gobierno el pasado mes de diciembre. El ataque ha tenido lugar un día después de que se hiciera pública la muerte de Saeed al-Shahri, el número dos de Al-Qaeda en la península arábiga, durante un enfrentamiento con el ejército yemení la semana pasada.